Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Nacho Reynores de la Compañía de Jesús en el Uruguay. Meditamos hoy el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21, versículos 5 al 9. Dice así, Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo. Y también, el tiempo está cerca, no los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Palabra del Señor. Bueno, estamos transcurriendo esta última semana de nuestro año litúrgico. Hemos celebrado Cristo Rey y nos preparamos para celebrar el domingo que viene, el inicio del Adviento. Las lecturas están marcadas por este tinte de mirar el final. Y mirando el final, miramos el culmen de nuestra historia, de nuestra vida. Y Jesús nos invita a mirar sin alarmarnos, sin preocuparnos tanto. Y sobre todo nos invita a una actitud que siempre es importante, pero más aún en este tiempo, que es la del discernimiento. Estén atentos, no se dejen engañar. Miren que hay muchos que van a querer acercarse o manifestarse en mi nombre. Van a querer falsear mi imagen, falsear mi vida, falsear mi misión. No los oigan, dice Jesús. Van a decir, soy yo. O palabras como las mías, el tiempo, el reino está cerca. Pero no los sigan. ¿Cómo hacer en este tiempo, donde el fin de año nos tiene así como medios atolondrados y apurados? Bueno, es una invitación muy linda a parar y escuchar mejor. Y sobre todo con esta consigna. No se dejen engañar. Hay falacias detrás de estos pseudo-mesías, de estos pseudo-dioses, de estos pseudo-reyes de la creación. Escúchenme a mí. Mírenme a mí. Contemplenme a mí. Y aprendan de mí, va a decir Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuáles son entonces esas caricaturas del modo de hacerse presente de Dios? ¿Qué me ofrece el mundo, la banalidad, o esto que el Papa Man llama la mundanidad espiritual? El placer, el disfrute, el pasarla bien, el olvidarme de mi hermano. Mirar a Jesús es mirar el rostro humanado de Dios. Ese que se hace cargo de tu corazón y haciéndose cargo del tuyo, te invita a que vos también te hagas cargo de las realidades, de las vidas de quienes viven a tu lado. O a quienes vos estás invitado a acercarte. Así que primero, discernir. Y segundo, no alarmarse. Es necesario, dice Jesús, que ocurran estas cosas. Guerras, revoluciones. Ay, Padre, pero mire lo que me pasa. Ay, Padre, pero mire cómo está el mundo. Ay, Padre, mire, pero la iglesia. No se alarmen. Tengan paz. Son palabras que son contundentes y las necesitamos escuchar más cuando nos vienen de Dios. Que este tiempo en que nos preparamos para el Adviento sea un tiempo donde el silencio sea una de las claves. Silencio para escuchar a Dios, así como escuchó María. Si no hacemos silencio, no podremos escuchar a ese Dios que nos quiere expresar de distintas maneras su amor y una misión renovada para este tiempo, para este cierre de año, para el inicio del año que viene, pero sobre todo para el hoy, para el aquí y el ahora. Yo estoy contigo. No se alarmen. No se dejen engañar. Ojalá hoy puedas descubrir cuáles de estas palabras resuenan con más fuerza para abrirte a la novedad de Dios que sigue visitándote y quiere regalarte su gracia. En su nombre también te imparto esta bendición. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia, sobre tus seres queridos y sobre tu capacidad de amar y servir y permanezca para siempre. Amén. Que tengas una muy buena jornada. Hoy vengo a ti para despertar Todo aquello que quise desterrar Háblame, Señor, que yo vea en ti la luz Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Hoy vengo a ti para despertar Todo aquello que quise desterrar Háblame, Señor, que yo vea en ti la luz Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú, Señor Solo tú, solo tú Tú Gracias por ver el video